Una colisión, el transbordador puso en peligro a la tripulación. El sol estalló, dividido en dos, no hubo galaxia que no derramó. Una lágrima en la vagina, la constelación, todo disipó. Todas las dudas sobre la extinción y la maldad, quizá no saben más. De lo que un genio solía contar en sus páginas, entre lágrimas, sobre el que dan los lejos. Solo quedan los lejos, solo quedan los lejos, solo quedan los lejos. El auto de la extinción ya se vivió, entre cervezas en El Salvador. Luego al canal, recuerdas el pan, y en ese instante debimos te doy mirar. El auto de la extinción ya se vivió, entre cervezas en el mundo. Girando de prisa Verán sus propios planetas Pasar entre ellos mil millones de años Y del año solo quedan los besos Solo quedan los besos Este concierto solo destruirá en 5, 4, 3, 2, 1 Muchas gracias ¡Gracias!